Diversos medios de comunicación del estado informaron acerca de un video que circula en redes sociales, donde integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación anuncian su incursión a varios municipios del Estado de México, como San Martín de las Pirámides, Iztahuaca, Tecamac, Zumpango y Nepantla, entre otros. Los sujetos armados vestidos de negro con chalecos tácticos y armas de grueso calibre señalan que su objetivo es contrarrestar las actividades de otras organizaciones delictivas en estas áreas, anunciando una limpia en los territorios en los que afirman ya están presentes. Hasta el momento, las autoridades del Estado de México no han anunciado una investigación oficial para evaluar las implicaciones de este video ni han identificado su origen. No es la primera vez que esta organización criminal utiliza este tipo de mensajes para emitir advertencias a otros grupos delictivos, o anunciar su presencia en diferentes regiones con el propósito de consolidar su control sobre áreas estratégicas. Valle de Teotihuacán y todos sus alrededores. Ya llegamos, hijo de madre. San Juan, Teotihuacán, Otumba, Ajapusco, Nopaltepec, Acolman, Maquisco, Atlatongo, Cuautlacingo, San Martín de las Pirámides, Santana, San Luis, San Miguel, Iztlahuaca, Tecámac, Zumpango, La Cinco de Mayo, San Pedro, Santa María, Purificación, San Sebastián, Jolalpan, Belén, Oxtotipac, Tepetlaustoc, San Marcos, Nepantla, San Antonio, Teopancala, Teacalco. Llegamos para limpiar, hijos de madre. ¡Pura gente del señor Mecho! El Estado de México actualmente es el campo de batalla entre la familia Michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación, grupos criminales que al mismo tiempo convergen con otros grupos delictivos locales vinculados a otras organizaciones de narcotráfico nacionales. Gran parte del territorio del Estado es controlado desde hace más de una década por la familia Michoacana, comandada por los hermanos Hurtado Olascoaga. Su principal bastión está en Tierra Caliente, pero también tiene operaciones en los municipios metropolitanos, colindantes con Ciudad de México. La familia Michoacana tiene presencia en 55 municipios, el 44% del vasto territorio mexiquense, en donde controla el precio de productos como la carne de cerdo, la tortilla, el huevo, el jitomate y el pollo, y de materiales para el sector de la construcción, según un informe de inteligencia de 2020 citado por el portal Animal Político. El poderío de esa organización criminal es disputado desde hace varios años por el cártel Jalisco Nueva Generación, que hasta hace tres años tenía presencia en 31 municipios mexiquenses. El territorio más peleado es el cinturón metropolitano, punto de acceso a la capital del país. Esa pugna explica en gran medida los altos índices delictivos. En 2020, con base en fuentes de seguridad estatales, el gobierno mexiquense tenía detectadas en ese momento 26 organizaciones delincuenciales, desde poderosos cárteles hasta células criminales. Además de la familia michoacana y el cártel del Mencho, las autoridades tenían registro de operaciones en su territorio del cártel Nuevo Imperio, escindido del cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, los Beltrán Leiva, los Rojos, la Unión Tepito y la Fuerza Antiunión, estas dos últimas surgidas en la Ciudad de México, y que han expandido sus operaciones hacia las periferias urbanas del Valle de México. También había registro de otros 16 grupos delincuenciales dedicados al tráfico de drogas, el robo al autotransporte, la extorsión y el secuestro tales como el cártel de Tláhuac, el cártel del Centro, el cártel del Sur, el grupo, la barredora o la nueva empresa, entre otros. En noviembre de 2022 las autoridades del Estado y Ciudad de México dieron a conocer otras organizaciones criminales con operaciones en la zona metropolitana y que no estaban mapeadas dos años antes. Los Peluches, que tienen nexos con el cártel de Caborca fundado por Rafael Caro Quintero, la nueva alianza, formada por un grupo de la Unión Tepito y del Cártel Jalisco Nueva Generación, los Catalinos, los Gastones y los Rodolfos.